¿Qué es la rutina de ejercicio? ¿Qué es la rutina de ejercicio? Para nuestra mente, ¿por qué? Porque provoca un estado de bienestar generalizado. Resulta que cuando tenemos mucho estrés hay un químico llamado cortisol que se segrega en nuestro cerebro. Cuando esto sucede nosotros nos ponemos tensos, nos ponemos aburridos, nos ponemos de mal humor y con el ejercicio, con la actividad física se liberan endorfinas y dopamina, lo que hace que este cortisol baje sus niveles a nivel cerebral. Eso en las cuestiones químicas. Esto reacciona a que tu comportamiento mejore, seas una persona más alegre, seas una persona más sociable, con más ganas de vivir, más tolerante al ambiente y con menos estrés. Bueno, ¿cuál es la diferencia entonces licenciada entre deporte y actividad física? Porque probablemente muchos dirán, yo no soy deportista, pero sí podemos movernos quizá un poco en casa, establecer pequeñas rutinas de ejercicios para generar que este, estas endorfinas y dopaminas como usted mencionaba puedan activarse y darnos esos beneficios. Así es, la diferencia entre actividad física y deporte es bien marcada. La actividad física es todo lo que podemos hacer en casa, caminar, incluso trapear, incluso hacer, no sé, bailar con los hijos en casa, hacer zumba, por ejemplo, ir a cualquier gimnasio. Eso es actividad física. Deporte es una disciplina ya establecida con implementación deportiva adecuada, espacios adecuados para hacerlo y reglas. Entonces, hay una diferencia porque para el deporte hay que ser más disciplinados y para la actividad física la puede hacer cualquiera. Así que no hay pretexto para poder hacer actividad física, lo puede hacer desde un bebé hasta una persona de 100 años. O sea que no hay, no hay, no hay, no hay diferencia para poder hacer actividad física. Soy una de esas personas de que se ha puesto como propósito hacer ejercicio, pero termino diciendo la jornada no me alcanza, el buscar donde hacer ejercicio me estresa, pero creo que son también respuestas que mentalmente nos vamos haciendo para bloquearnos. ¿Cómo podemos bloquear esta situación y nosotros mentalizarnos en tomar ese propósito? ¿Cuánto tiempo nos llevaría generar el hábito de hacer quizá 30 minutos de caminata? Bueno, según los expertos, 21 días es lo necesario para crear una costumbre. A veces es difícil con este frío que hay de pronto levantarse, pero yo creo que establecerse metas a corto plazo, por ejemplo, caminar el primer día 10 minutos, después ya caminar 15, después caminar 30 minutos y después ya trotar es una meta que podría ser alcanzable y que no causaría estrés ni frustración en las personas que quieren empezar a hacer actividad física. Tengo en mis notas, dice, bueno, hacer ejercicio, vengo muy cansada, me va a cansar más, ya no aguanto. Sin embargo, nos va a hacer disminuir la fatiga y nos va a dar energía. ¿Por qué estos puntos tan contraproducentes que nos puede decir, ay, esto me va a generar más cansancio porque necesito más energía? Pero al contrario, nos va a dar más energía. Así es, las dopaminas y las endorfinas de las que platicábamos reducen el dolor y aparte de eso, pues establecen un nivel de bienestar, de sentirnos bien. En lugar de sentirnos cansados, aburridos, pues la verdad es que nos sentimos mejor, con más ganas de vivir, con más energía para trabajar. Incluso los estudiantes y los trabajadores que hacen actividad física mejoran muchísimo sus niveles de atención, sus niveles de creatividad. Las personas que hacen actividad física son más abiertos a poder tener un mejor rendimiento, tanto escolar como laboral. ¿El deporte puede mejorar la autoestima o la actividad física? Claro, resulta que cuando nos vemos al espejo y hacemos actividad física, mentalmente nos vemos mejor. Increíblemente nuestra autopercepción mejora porque nos vemos diferentes, aunque no lo sea así, por eso es que en el gimnasio están viéndose los muchachos a cada rato en el espejo, porque sí, mejora la autopercepción porque estás haciendo algo por tu cuerpo, te estás dando un regalo a ti mismo. Y es que haciendo actividad física no tienes nada que perder, pero mucho que ganar. Mucha atención para los equipos de trabajo, principalmente aquí en la ciudad capital también, el tránsito se está volviendo en una causa del estrés. Es importante generar espacios en el trabajo para implementar algunos minutos de actividad física, quizás tiramientos, para que nuestro equipo mejore su rendimiento y pueda hegemonizarse un mejor ambiente. Sí, así es. Existen gimnasia laboral, se llama, que es una propuesta hecha por China, donde las personas hacen tres tipos de actividad durante las labores, una de iniciación, una de pausa y una al final, en la cual hacen estiramientos y ejercicios de respiración para poder despejar la mente y tener los músculos un poquito más lubricados a la hora de trabajar, porque sí es importantísimo tomarnos un respiro y poder abstraernos un poquito del trabajo, recrear un poquito la mente, aunque sean cinco minutos, estirar, hacer ejercicios de respiración y de meditación y poder así tener un mejor rendimiento laboral y también familiar, porque si llegamos estresados a la casa por estar sentados todo el tiempo o estar parados todo el tiempo, eso crea también en la familia un ambiente hostil. Entonces es muy bueno hacer actividades. No necesariamente quiere decir que tenemos que ponernos a sudar o hacer grandes rutinas de ejercicio, sino que podemos tomar, también lo recomiendan como la meditación o la respiración en oficina. Así es. Pero quizá no nos damos el tiempo y van a ser, si contabilizamos y programamos, cinco minutos. Así es. Lo importante de esto es que se tiene un beneficio psicológico, psicológico porque al abstraernos del trabajo regresamos con más ganas, con más ánimo. Se oxigena el cerebro, se oxigena la sangre al hacer ejercicio de respiración y no lleva más que cinco minutos o menos. Puede usted ir al baño, hacerlo en el baño o pararse de su silla, hacer un poquito de estiramiento y con eso es suficiente. La cosa es movernos y evitar, evitar ese sedentarismo que tenemos todos en el mundo, porque la verdad es que es a nivel mundial. Bueno, quizá decimos, tengo que entregar este informe, andamos corriendo con esto, pero debemos de tomarnos y hacer esa pausa de cinco minutos que nos va a reactivar de energía. Estas son mitas al final, como decía, a corto plazo, son pequeñas rutinas de ejercicio que podemos implementar, pero ¿qué impacto psicológico se obtiene el hacer actividad física constantemente a través de los años? ¿Puede darnos mayor longevidad? Así es, hay un envejecimiento satisfactorio porque orgánicamente o en el organismo resulta que hay muy buen envejecimiento en cuanto a los huesos porque mejora el calcio, mejora la respiración, mejora los pulmones, mejora el corazón, el ritmo cardíaco mejora y entonces el envejecimiento es más tardío. Las personas que hacen ejercicio de pronto se ven más jóvenes y dicen, ay no, usted se mira más joven, pero es porque hacen actividad física, se mantienen activos, la actividad es lo mejor, evitar el ocio, el estar sentado, viendo tele, mejor camino con mi perrito o me voy con mis hijos a dar una vuelta o con mi pareja o simplemente un tiempo para usted solo o sola, camina y de verdad, no hay nada que perder, nada más ganar salud, es nada más moverse un poquito, no hay necesidad de hacer grandes rutinas como tú dices, sudar un montón, simplemente una caminata de 10, 20 minutos todos los días sería muy beneficiosa para un envejecimiento satisfactorio y aparte de eso para mejorar todo a nivel integral, tanto psicológico como físico. Hay dos palabras muy conocidas en nuestro mundo actual, en nuestra jornada diaria, personas mencionan dos, padezco de ansiedad y muchos más no lo quieren reconocer y tienen una depresión, ansiedad y depresión podrían ser contrarrestadas con actividad física. Claro, así es, sí se puede porque regresando otra vez al principio de la entrevista, este cortisol que nos genera tanto estrés y se ve tan afectado en nuestra vida diaria por la ansiedad, de repente tenemos hasta paranoia por la situación o qué sé yo, el ejercicio produce ese contrarrestar, como darle una medicina a nuestro organismo en la cual la dopamina y las endorfinas funcionan para mejorar también los niveles de serotonina, que son los niveles bajos cuando tenemos depresión y mejora el estado de ánimo, tenemos más ganas de vivir, nos vemos mejor, actuamos de mejor manera, a veces la actividad física funciona como un ente sociabilizador porque en el gimnasio nos encontramos con más gente, platicamos con otras personas que no vemos todos los días, nos vemos con gente en la calle, los saludamos, poco a poco se va mejorando ese nivel de tristeza generalizado que podríamos tener por X o Y, los problemas siempre van a haber, siempre, siempre, siempre vamos a tener en casa, pero si nosotros llevamos una vida activa vamos a pensar menos en esos problemas. La ansiedad entonces, la buena acción podría ser hacer 30 minutos de caminata y dejar de tomar esos famosos ansiolíticos, que nuestros psiquiatras dicen, no, tienes que tomar y nos llenan de fármacos que no nos pueden hacer reducir las causas, sino que hay que atacar y tratar de implementar actividad física. Otro aspecto importante es que también la mujer de hoy en día puede ayudar en mantener su peso ideal y mantenerse ejercitado, también dicen los expertos, y hablo de la salud de los médicos, indican que también puede generar infertilidad el tener sobrepeso, el no tener una actividad física, eso podría ayudarnos a preparar a esta etapa. Claro que sí, de hecho hay hasta, incluso después hay gimnasia para embarazadas, que ya se está poniendo muy de moda y se está implementando, pero previo a eso la mujer pues merece tener esa calidad de vida, y dentro de esa calidad de vida es mejorar su organismo a través de la actividad física. Lo pueden hacer, como le digo, tal vez no todos los días, porque a veces cuesta un poquito, pero sí, por ejemplo, bailar en casa, incluso hacer actividad física con el trapeador, con la escoba, eso ya es actividad física, subir las gradas en lugar de un elevador ya es actividad física. Y a eso quería llamarle, perdone que la interrumpa, que las señoras allá en casa dirán, tengo que levantarme temprano a hacer la refacción, servir el desayuno, servir el almuerzo, y esto ya se me fue la jornada. ¿Cómo podemos utilizar esos implementos en casa? Que al final puede ser hasta latas, en fin, y media hora, no es necesario ir a un gimnasio. Así es, hay rutinas con sillas, ahora con el internet pues pueden ver en múltiples sitios, donde hay actividades con cosas de casa, botellas de agua pura, latas de frijoles, es para poder trabajar la tonificación muscular, también con palitos de escoba se puede trabajar, por ejemplo, ejercicios de silencio. Entonces, no hay pretexto. Si usted quiere mejorar, no hay necesidad de ir a un gimnasio, puede caminar incluso en su casa, subir las gradas, bajar las gradas, usar los implementos que tiene en casa como la silla, las mesas, y poder hacer unas sentadillas, con un poquito que usted o que tú hagas ejercicio, mejoras increíblemente todo, todo, todo el entorno empieza a cambiar, porque los demás empiezan a ver que tú haces ejercicio, también les dan ganas y entonces eso se vuelve una cadenita. Y la familia que se ejercita junta es una familia sana. Eso es importante, frecuentar y fomentar la actividad física en familia. ¿Desde bebé se puede empezar a hacer actividad física? Sí, se puede, haciéndole ejercicios a los bebés de estimulación temprana, en la cual, pues, primero ejercitamos su tren inferior y superior y podemos llegar a tener a un bebé muy activo y muy sano y muy feliz. Pero hablamos de bebés desde seis meses. Sí, no, desde recién nacidos. Pero suave, ¿no? Suavecito. No da poco forzarlos porque sus cartílagos son muy sensibles aún. Así. Bueno, interesante, hablamos del beneficio psicológico, del deporte y la actividad física. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Posteriormente quizás estaremos abordando otro tipo de temas siempre relacionado con la salud física que genera y emocional también que genera el deporte. Es importante que usted implemente rutinas de ejercicios con sus equipos de trabajo, con su familia. En fin, no solo por el aporte físico que podría generar, sino por la salud mental. Este fue el tema de esta mañana. Quédese con nosotros. Nosotros regresamos enseguida con más información actual. Somos el diario Al Amanecer.